La maestría en ciencias de la educación con énfasis en investigación apuesta por la preparación de maestros con un pensamiento crítico y creador que transforme sus prácticas y que aporte soluciones a los grandes problemas de la educación. En el año 2010 se dio apertura al programa de la maestría adscrita a la Facultad de Ciencias de la Educación con tres líneas de investigación, bilingüismo, didáctica de la lengua materna y la literatura y educación matemática, apoyada actualmente por cuatro grupos de investigación. El primero de ellos, didáctica de la lengua materna y la literatura, está compuesto por didáctica de la lengua materna y relecturas del canon literario. El grupo de investigación en educación matemática cuenta con los componentes de didáctica en la matemática, didáctica de la matemática en y para la diversidad y educación matemática. Por su parte, el grupo de investigación en bilingüismo tiene el componente de bilingüismo escolar en contexto lingüísticamente mayoritario. Por último, el grupo estilos de aprendizaje e idiomas extranjeros bilingüismo tiene énfasis en estilos de aprendizaje y formación bilingüe, enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras e interculturalidad, así como bilingüismo en contextos educativos lingüísticamente mayoritarios. Estos grupos provienen de tres licenciaturas acreditadas de alta calidad, literatura y lengua castellana, antes español y literatura, matemática y lenguas modernas, y su proyección se articula con el programa de doctorado en ciencias de la educación que hace parte de la red RUDE Colombia. En este año 2018 abrió su novena cohorte y hasta la fecha ha graduado a 109 estudiantes, 42 en la línea de didáctica de la lengua materna y la literatura, 36 en la línea de educación matemática y 31 en la línea de bilingüismo. En el ámbito regional, la maestría constituye un aporte a los planes de desarrollo de la Universidad del Quindío, uno de cuyos ejes centrales es la investigación, que se relaciona de manera coherente con su misión. Conscientes entonces de la necesidad de mejorar la calidad de la educación en las áreas de énfasis, este posgrado propicia la reflexión y la formación académica en torno a los problemas de la educación colombiana y latinoamericana y al fortalecimiento del papel que debe cumplir la universidad para la transformación global de la sociedad. Así, esta maestría en ciencias de la educación se inscribe en el marco de las nuevas políticas de modernización de la educación en el país y busca constituirse en una alternativa de solución a las problemáticas pinteadas por los tres énfasis investigativos. A la luz de los anteriores principios, se diseñó un programa curricular flexible distribuido en tres componentes. Uno, base común, en la que confluyen el saber pedagógico y las herramientas científico-tecnológicas y dos, fundamentación y profundización disciplinar. El tercer punto corresponde a investigación y proyección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!